Estamos de regreso en Evas Urbanas, esta noche compartiendo con tres Evas que nos van a estar comentando sobre los negocios en casa. Vamos a empezar con una emprendedora que tiene su negocio en casa y ella es Claudia Vargas. Va a compartirnos sobre las manualidades extraordinarias que hace desde su casa. También tenemos a Marta Román, quien quiso traspasar de tener su negocio en una tienda, en un mall. Ahora lo tiene en su casa y vamos a ver qué tal está yendo. Y también nos acompaña Marla Reyes, gerente propietaria de Tecnocommerce, que además es vocera de la Red Empresaria de Nicaragua. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Contento de estar aquí. Gracias por invitarnos. Qué alegre, qué alegre que puedo compartir con ustedes y que con ustedes también vamos a poder darles algunos tips y algunas ideas y comentarios sobre los pormenores de tener negocio en casa. Bien, para empezar tenemos con nosotros, como mencioné anteriormente, a Claudia Vargas. Claudia, vos empezaste tu negocio en casa. ¿Cómo tomaste la decisión? Bueno, buenas noches a todos los televidentes. Gracias, Cristian. Cristiana. Bueno, fue sencillo. Estaba en la casa, una amiga en Facebook, siempre etiquetaba a otra que hacía estas mismas cosas. Yo tengo niños pequeños y no quería en la fiesta hacer lo mismo. Lo mismo que hacen todos, lo mismo que hacen todos, lo mismo que hacen todos. Lo mismo que compran todos y lo mismo que compran todos. Y yo dije, yo quiero hacer cosas originales, cosas diferentes. Que si el tema es de piratas, vos puedas tener los piratas aquí en 3D, bonito, que tengas algo que a los niños los motive, los alegre y que les dure un poco más. Que el traca, traca, pum. Y entonces una amiga etiquetó en Facebook a otra y yo, ya sabes, no, en carrera. Preguntale a tu amiga dónde aprende a hacer eso. Era mexicana, mi amiga es mexicana. Y empieza, y ella me manda los datos de un curso online. Y yo digo, ¿qué pierdo, no? Estoy en la casa, tengo la computadora, tengo Facebook. Y tal vez no tengo que invertir mucho. Y de hecho no invertí mucho. Y hago el primero y para mi sorpresa y la de todos, me sale bonito. Y entonces le enseño a mis amigas, miren lo que hice. Una cenicienta, era, ¿no? Y la cenicienta bonita. Y después empiezo a hacer otro y los empiezo a vender ahí mismo con las mamás, amigas de mi hija y de mi hijo. Y las empiezo a vender y empieza a moverse solito. No, primero como un juego, como una diversión. No tenía la idea de poner un negocio. Yo lo hacía por las piñatas de mis hijos. Y después, y los ponía siempre en Facebook. Siempre, ¿verdad? Miren muchachos lo que hice, ¿no? Y de pronto, la primera, ¿no? De mis amigas. Clau, ¿vos crees que puedes hacer algo de Angelina Bailarina? Y yo no sabía cómo hacer Angelina Bailarina, ¿verdad? No habíamos llegado a esa parte en el curso. Quiero que Yasser nos pueda estar exponiendo unas fotografías de tus espectaculares manualidades para que vayamos teniendo, por ejemplo, estos que vos estabas también haciendo, ¿no? Sí. Entonces comenzaste con las bailarinas. Angelina Bailarina. Eso, eso, eso. Y me encarga una amiga Angelina Bailarina y hago Angelina Bailarina y me queda preciosa. Preciosa. O sea, incluso uno va viendo, ¿no? Porque hay veces uno es autocrítico también. Y la va viendo porque teníamos un foro de amigas en las que compartíamos las tareas, en las que compartíamos los trabajos. Y va viendo que te quedan más bonitas que al resto, ¿no? Que van quedando más bonitas, que van quedando diferentes. Y la creatividad empieza a brotar, ¿no? Ya después te encargan otro y después te encargan otro. Entonces yo dije, tengo que separar mi Facebook personal del negocio. O sea, de lo que va haciendo esto ya un negocio, ¿no? Y entonces el 16 de abril, el 16 de junio, fui a fijarme la fecha porque venía el programa, el 16 de junio del 2011, o sea, voy a tener dos años, abrí la página en Facebook. Una página para fans. De tu negocio que se llama Neverland. Neverland Manualidades. Un negocio que se mueve a través de Facebook, nada más de las redes sociales. Tengo una página, tomo una foto del trabajo que hago, alguien me encarga de algo, tomo la foto del trabajo que hice y así la gente va preguntándome si puedo hacer tal personaje, si puedo hacer esto, si puedo hacer lo otro. ¿Cómo tomaste la decisión? Porque, bueno, sos una profesional que tiene sus hijos en casa. ¿Por qué te surgió la necesidad no de ir buscar un trabajo por fuera, sino en la casa? Los trabajos por fuera no abundan. Yo vivo a una hora de Managua, en Jinotepe, y siempre veo que las personas que vienen a trabajar a Managua tienen que salir a las 6 de la mañana para poder estar 7 y media, 8 en Managua y regresan a las 8 de la noche. Mis hijos están pequeños y son mi prioridad. Yo quiero estar en la casa, yo quiero participar de todo lo que están pasando ellos, de la escuela, de llevarlos a clase de inglés, llevarlos a clase de natación. Y si yo me voy, ellos irían a la escuela, es cierto, ¿no? Pero no podrían tener unas actividades extracurriculares en la tarde. Y yo estoy para eso en la casa, ¿no? Entonces yo quiero estar en la casa, pero también quiero trabajar, ¿no? Y entonces no me cuesta nada y Facebook, el internet está en la casa, ahí está la computadora y estoy yo con un poco de tiempo libre, ¿no? Porque aunque estás en la casa y estás ocupada de los niños, tienes un poco de tiempo libre. Y digo yo, no pierdo nada. Y según me comentaba, además, vos querías tener, además de hacer algo que te apasionaba y que descubriste que lo podías hacer bien, tener un aporte de ingreso a tu casa también. Claro, porque es que uno quiere llevar a los hijos a las clases de natación, que cuestan, quiere llevarlo a las clases de inglés, que cuestan, quiere llevarlo después a otros lugares, que cuestan, quiere vacaciones, quiere esto. Y aunque uno con el salario de mi marido, él es un buen proveedor, siempre le digo, vivimos bien y tranquilo, uno quiere un poquito más, ¿no? Quiere tener esas vacaciones, quiere tener ese espacio, ¿no? Para hacer otras cosas. Y entonces yo dije, no me, como te digo, no, no, no cuesta nada. El Facebook está ahí, el internet está disponible, la computadora ahí. Y yo descubrí que tenía ese talento, ¿no? Y lo fui explotando más. Y a medida que vas explotándolo, y vas explotándolo, y vas explotándolo, cuando tengo algún encargo de unos 15 años o de una comunión, me apuesto con la idea de la comunión, duermo tranquilamente, pero en la mañana mi cabeza empieza... Y algo que me encantó, algo que me encantó, nosotros nos reunimos previamente y queríamos ver ya, en este instante, tus diseños, porque, bueno, en ese momento no andabas los diseños como ahorita los podemos ver, pero algo que es importante cuando tenés este tipo de negocio es tener las muestras inmediatamente. Es algo que yo creo que es bastante valioso. Y vos andas tu tableta, que es tu iPad, bueno, en este caso es una Samsung, pero digamos que lo mismo, ¿verdad? Inmediatamente comenzaste a mostrarnos los trabajos y nosotros estábamos impactadas y de ahí, bueno, ya vamos a comenzar negocios con Marta, y que me parece... Sí, para mí estar conectada es importante. Siempre estoy conectada en la casa, estoy disponible, ¿verdad? Pero cuando salgo con la familia, dejo la tablet, dejo el teléfono, dejo todo porque cuando estoy con la familia es para la familia, ¿no? Les enseño aquí, miren, tengo un álbum que se llama Mi Buduz, porque es mi especialidad, me mandan una foto de cualquier persona, me pueden mandar una foto de sus hijos o de algún personaje que quieran. Mostrarnos como nos mostraste a nosotros, que es tan fácil, digamos, de ir mostrando tu trabajo de una manera muy fácil y no tienes que andar cargando... Claro, las muestras, porque como yo vivo en Ginotepe, en mi negocio, la mayoría de mis clientas vienen de Facebook, algunas me contratan por Facebook, simplemente ven mis trabajos y me dicen, ay, hacerme tal cosa, mira ahí, puedes hacerte tal cosa y esto, pero hay otras que necesitan todavía el contacto con la persona que les va a trabajar y entonces siempre cargo con mi tablet, este es el favorito de mis clientas. Son los jugadores de... Del Barça. Del Barça. ¿De cuál es? Real Madrid de Jesús. Sí. ¿Cómo se nota que no? Los favoritos de las hijas de mis clientas. Ay, qué espectacular. Esto está hecho, ¿de qué está hecho esto? Qué lindura. Ay, esto está bellísimo. Trabajo de Fomi con Proplaz, ¿verdad? Uso cintas, uso listones, uso Shakira, uso otros materiales, ¿verdad? Que les voy adaptando. También trabajo Proplaz, también trabajo porcelana fría, trabajo varios materiales ahí, pero lo único... Están ahí, qué cosa no me diga. Y también, por ejemplo, para un recuerdo... Claro. Tal vez me pasa este. Para algún recuerdo de, ya sea de primera comunión o de alguien que se está graduando. Sí. Ay, esto es espectacular. Es espectacular, te parece a mí. Sí. Que está espectacular. Y yo creo que a qué niño no le va a gustar tener algo como esto. Claro, un recuerdo inolvidable, ¿verdad? Así es. Y bueno, Marta, Román, vos estuviste dirigiendo y, bueno, propietaria de una franquicia muy exitosa y iniciaste con este negocio en un centro comercial. Pero ahora decidiste transferirlo a tu casa. Sí, nosotros comenzamos hace seis años. Y comenzamos en el centro comercial Galería. Estuve cinco años, estuve cuatro años ahí y pasé a Metro Centro para igual seguir probando, ¿verdad? Porque no quería cerrar la tienda. En realidad, la franquicia, como franquicia, no es solamente fiesta, sino es un salón de belleza. Hay muchísima gente aquí que, de verdad, que ya las conoce. Es un salón de belleza y es una tienda. Pero ahora se dio la situación de que tuve que cerrar porque los costos estaban ya altísimos, las rentas de los moles. Y creo que le pasa a la mayoría de la gente que no inicia su negocio como ella en casa, pero sí quiere continuar con esto porque, en realidad, me da mucha tristeza. Es algo que yo amo, amé y me encanta. Traerle a las niñas y transportarlas en sus cumpleaños hacia un mundo mágico. Aquí hay muy pocos lugares para divertirte. Entonces, bueno, está la parte creativa linda de los diseños y los arreglos que ella hace y las sorpresas. Pero hacer todo el show, pintarlas, maquillarlas, ponerlas a modelar, hacerlas princesas a cada una de ellas. Eso es algo que, de verdad, me parece que es importante que siga existiendo aquí en Nicaragua. Claro, estamos viendo imágenes en pantalla de algunos de las cumpleañeritas que han podido llevar a efecto su cumpleaños a través de Party Sensation, que vos empezaste como Girl Sensation, ahora es Party Sensation Pink Party. Pink Party. Pink Party. Las niñas, bueno, yo sé que tenés muchísimas niñas que son fans de esto y para las niñas que quieran celebrar su cumpleaños de una manera diferente, ¿también pueden para los niños? Siempre, fíjate, como ahora, bueno, la idea es que como no necesariamente, me di cuenta de que los eventos y los cumpleaños era lo que más se demandaba, ¿verdad? Hacer los cumpleaños y si no había un lugar, entonces yo podía trasladar todo mi equipo, espejo, silla, arreglo, hacia las casas, los hoteles, los restaurantes, los lugares donde el abuelito, donde fuese, pero sí ya hay niños invitados, hay varoncitos. Entonces los incorporamos, fíjate que si es el modelaje, ellos pasan a ser parte del jurado, les enseñamos a bailar una coreografía que a ellos les guste de cualquier música que estén en el momento dando fuerte, entonces ellos hacen, digamos, el show de intermedio, los varoncitos, los peinamos con spray, los pelos parados, les ponemos glitter azul, les hacemos antifase, entonces sí, ahora es cierto que la tienda pues es Pink Party, perdón, los eventos y eso ahora es dirigido bastante a las niñas, pero sí, involucramos y nos ha ido súper bien y me encanta cómo reaccionan los niños, ellos quieren estar ahí, disfrutan, igual cuando hacemos juegos, entonces ya hacemos juegos que tengan que ver con los varoncitos y también hacemos solamente de niñas, ¿verdad? Hay diferentes, la mamá escoge qué paquete quiere, si quiere de modelaje, si quiere de bailarina, si quiere de hawaiana, si quiere de cocinera y con sus batas y su gorro y hacemos galletitas y cosas así, entonces sí es diferente, pero ahorita lo que quería yo contarles a todas nuestras princesas y todas mis clientas que son desde tres años para arriba, hasta la edad que quieran, ahorita acabo de hacer una de 12 años, o sea, así no necesariamente es para niñas chiquitas porque hay diferentes paquetes para la ocasión, ¿verdad? Y quiero comentarte de una nueva propuesta que estamos desarrollando. Vamos a irnos, sí, primeramente a un breve corte comercial y después nos hablar de esa propuesta y hablamos también con Marla que nos va a dar esos tips sobre las redes sociales cuando tenemos nuevos en casa. Ya regresamos.